Bueno, a ver, obviamente vamos a presentar al impactante Adiós de Carrió. Vamos a contarte qué está pasando en Comodoro Pi ahora mismo. Qué jueces van para un lado, qué jueces para el otro, qué piensan algunos jueces. Y vamos a presentarte un editorial que se llama, y yo te pido que le prestes mucha atención a este editorial, los números rojos de Alberto y la paranoia K. Pero antes de eso, y antes de presentarte un video, un compilado que muestra una Carrió en estado puro, con la que vamos a hablar después con Paulo Oliveto, que es quizá la dirigente más importante de la coalición cívica, junto con otros, ¿no? Después de Carrió. Quiero presentarte una información de último momento porque tiene que ver también con la transición. Ahora mismo, vamos. Último momento. El presidente Macri, el presidente Macri, acaba de ungir a Cristian Ritondo como el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, o como se vaya a llamar el bloque de la gente de Cambiemos junto con el Cambio, que integran o van a integrar radicales como Alfredo Cornejo o Mario Negri. Macri le pidió a Ritondo que sea el jefe de la oposición. Y esto tiene una lectura muy importante y profunda desde lo político. ¿Cuál es la lectura importante y profunda de lo político? Que Macri, el presidente en ejercicio, no va a resignar su papel que cree, que se merece de jefe de la oposición. Repito, esto es una señal de que el presidente Macri quiere ser, se quiere presentar y no va a resignar la idea de ser el jefe efectivo de la oposición. Ahora nos paramos un segundito para empezar a analizar los números rojos de Alberto Fernández y la paranoia acá. Pero antes, ya está Paulo Oliveto acá. La sientan, por favor, porque quiero compartir con una de las dirigentes más importantes de la coalición cívica algo que pasó en esta semana y como para nosotros se acerca el fin de semana, porque es el jueves, es el último día de cuatro días, no queremos dejar pasar. Queremos darle la importancia que tienen. Vas a ya hablar de actualidad, de la economía, ya está llegando Juan Liach. Vamos a hablar con Sandra Pita telefónicamente porque sucedió algo muy, muy, muy interesante, muy controvertido desde el punto de vista de lo que yo entiendo la apropiación del Estado por parte de alguna gente del Frente de Todos. Te invito, ya que se está sentando Paulo Oliveto, a que miremos juntos, vos y yo, este compilado de Elisa Carrió en Estado Puro. ¿Para qué? Para empezar, analizar, como corresponde y en profundidad, la despedida de los cargos formales de Elisa Carrió. ¿Pero será la despedida de su vida política? Ahora. Chicos. Yo he vivido seis elecciones presidenciales, veinticinco años de vida política, el 90% en la adversidad absoluta. Pero yo no voy a hacer lo que hizo el kirchnerismo. Nada más, señor presidente. Presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Perdón por las metidas de patas. Yo me retiro porque tengo 62 años, hay que dar paso a nuevas generaciones. Para mí, es necesario que otra generación gobierne el país, por eso me retiro. Toda la nación tiene que entender, no podemos volver a Venezuela. Alberto Fernández es maduro, ni siquiera es kirchner. Así que la emisión política se acabó. Yo le agradezco a toda la Argentina. ¡Pita! 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 ¿Qué teatral que es Elisa Carrió? Hola, Paula, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Yo voy a decir algo que espero que no ofenda ni a Carrió ni a vos. De alguna manera, en lo teatral, Carrió y Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que obviamente tienen otra trayectoria y que yo de ninguna manera me compararía la moral y la honestidad de Elisa Carrió, una dirigente que, sin hacer campañas con dinero de empresas, ha conseguido... ¿Cuántos legisladores son ustedes? 15. Ha conseguido una fuerza de 15 legisladores nacionales. de 15 legisladores nacionales. Digo, porque la acusan de destructiva, pero es teatral. Esa Elisa Carrió que vos viste es teatral. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es si la Argentina puede darse el lujo o no de seguir teniendo o no tener a Elisa Carrió. Te escucho, Paula. ¿Qué querés que te diga? Para mí, Lilita es mi maestra, es familia, me enseñó otra forma de hacer política, que la entrega es lo más importante, el servicio público. Es una mujer honesta, formada, que ha tenido un acto de generosidad muy grande. No solo el tema de dejarnos a nosotros en la cotidianeidad, la conducción del partido a cargo de Maxi Ferraro, el bloque, sino también la enseñanza. Lo que ella nos dio es eso. Es una enseñanza profunda. La acusan de destructiva, de haber... Dicen, se fue de la Unión Cívica Radical, se peleó con este, con el otro, le hizo al presidente lo que quiere, puso al presidente al borde. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Que ella siempre privilegió la verdad al corporativismo y que a veces era la única voz que decía cosas que muchos no se animaban a decir. Y si hay algo que no se va a privar la Argentina, es de esa voz. Porque, en definitiva, los cargos no te definen el liderazgo moral de una nación. Ella ha sido... ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, vos podés tener un cargo o no tenerlo, pero si tu voz tiene fuerza, si tu voz representa los valores de muchos argentinos, más allá del cargo, esa voz va a seguir teniendo un peso específico. Y eso es lo que es Lilita. ¿Va a ser diputada o no va a ser diputada? Bueno, ya no va a ser más diputada. Los que la amenazan, que quieren detenerla, pueden ir por ella porque es una ciudadana común. Ahora, su voz, su trayectoria, su honestidad, eso está con ella y va a seguir existiendo porque lo necesita la Argentina. A ver, Paula, me estás mostrando otra perspectiva del adiós o de la despedida de Alicia Carrió. No, eso... A ver, vos decís que puede dejar los cargos, pero la voz no se va a pagar. O sea, no va a dejar de hablar, no va a dejar de decir lo que piensa, sencillamente está enviando otra señal a la clase política. Che, dejo los fueros. Los mismos fueros que protegen... Estoy pensando en voz alta, ¿eh? Los mismos fueros que protegen a Cristina son los que yo... O que protegieron durante muchos años a Cristina son los que yo no quiero utilizar en el caso de que alguien me quiera denunciar. Y además, ¿sabés qué? Ella lo escribió en su libro Vida. Ella quiere vivir. Y la entrega es tal que tu vida se limita mucho. Vos conocés la familia, Lilita. Tiene hijos maravillosos. Se limita la relación con tus hijos, con tus amigos. Se limita la posibilidad de enseñar, de estudiar, de ejercer. Entonces me parece que ella lo que quiere es vivir. Ahora, el compromiso con su país es tan, pero tan grande, que si pasan cosas donde ella tiene que pronunciarse, ella lo va a hacer porque está en su ser, está en su forma de relacionarse con los ciudadanos. Ahora, tiene ganas de hacer otra cosa y tiene todo el derecho a hacerlo, porque ha entregado mucho. Y yo la entiendo tanto. Ella dice, ¿la entendés en qué sentido? Ayudanos a entender a Elisa Carrió, Paula Oliveto. Bueno, es muy difícil. Sí. Porque ella, para mí, es un ser único. Ella ha entregado, vos fijate, ponete en la vida de una persona cuyos últimos 25 años entregó todo. Entregó su salud, entregó sus bienes, entregó su familia. Vos decís que entregó su salud porque estuvo muy mal de salud. Sí, y a veces en la lucha... Entregó sus bienes, decís. Y sí, porque ella ejercía la profesión, decidió que al ser diputada era inmoral ejercer la profesión y usar su nombre para ejercer el derecho y enriquecerse. De hecho, ninguno de nosotros ejerce la profesión. Esa es una mujer que entregó mucho. Y llega a los 63 años y dice, quiero vivir. ¿Y quién le va a decir que no se lo merece? Es así. Y esa foto tan maravillosa con su hijo Nacho y el presidente Macri, creo que la resume en este momento. Hablando de Macri, acabamos de dar una información en el último momento que decidió que Ritondo va a ser el jefe del bloque. O del jefe del pro, ¿no? Es un mensaje de ratificación de la conducción de la oposición. O sea, para vos, Macri debe seguir siendo el conductor, es el presidente, ¿debe ser ahora el único conductor de la oposición? No, yo creo que eso lo va a decidir la gente. Es evidente que Macri tiene un montón de votos, que es un líder natural de un espacio, que a muchos de nosotros nos representa. Ahora, yo me imagino un Juntos por el Cambio mucho más horizontal, donde podamos lograr una mesa política en serio y una institucionalización, donde las diferencias se puedan charlar adentro y generar una síntesis. Lo hemos logrado en el bloque de diputados nacionales, en el bloque de senadores. Me parece que también en una mesa política hay que llegar a una síntesis. Ahora, es innegable el rol del presidente Macri en la Argentina de estos últimos años. Ahora, también es innegable que Juntos por el Cambio no se concibe sin Lilita, sin la coalición cívica y sin el radicalismo y sus dirigentes. Muy bien. Te pido que me acompañes en este editorial y que lo compartamos juntos, obviamente con la enorme audiencia que tenemos. Ya llegó Juan Liach. Ah, Juan Liach. Miren, yo no se los pedí, pero hoy estaba revisando... Lucas Liach, perdón. Juan es tu padre siempre. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy estaba revisando... Te cruzaste un tuit con Alberto Fernández en un momento, ¿no? Alguna vez me escribió con mucho cariño. A ver, lo tienen eso porque lo... Lo busca... A ver, yo me lo voy a tratar... No escribe con cariño. Yo me lo voy a tratar de acordar de memoria. Lucas Liach, que es un obsesivo de los números, del INDEC, escribió algo así como... Ahora lo van a poner en pantalla, porque lo leí esta mañana. Escribió algo así como... Que alguien le diga a Alberto Fernández, porque yo no lo puedo encontrar, que alguien le pregunte si él convalida la inflación de 2007 que planteó el INDEC, porque ahí es cuando empezaron a manipular los índices de inflación. ¿Y Alberto Fernández lo encontraron? ¿Le contestó con...? A ver, si... ¿Le contestó...? A ver... Pará, pará. A ver, ¿qué le dijo? Onanista verbal, le dijo, me parece, ¿no? A ver. Ah, le pido a alguien, porque a mí no me contesta, que le pregunte a Alberto Fernández si él le cree o no la inflación del INDEC en 2007. Y Alberto Fernández dice... Te contesté, seguí leyéndote. Te contesté, seguí leyéndote. Onanista verbal. Y ahora vos te reís, pero evidentemente te habrá contestado antes y vos no le prestás tendencia. No, pero eso fue hace mucho tiempo. Y para mí no hay que... Digamos, me parece saludable que la gente sea genuina en las redes sociales. Y mucho más los políticos. Los políticos te hablan... ¿Lo recibiste bien? Sí, bueno, es un insulto, por ahí un poquito se pasa de la raya, pero la idea de alguien que es genuino me parece valiosa. Ah, yo pensé que ibas a celebrar que te dijera onanista verbal. No, no, eso fue un poco fuerte, pero me parece bien, digamos. Bueno. Pero sin duda, digamos, ahora saliendo del tema de las relaciones, es un tema muy importante que, digamos, con Alberto, de jefe de gabinete, empezó la intervención del INDEC y las mentiras sobre la inflación. De todos modos, él reconoció últimamente, bueno, el INDEC, durante la época de Macri, fue mejor y es algo para preservar. Sin duda es uno de los tests sobre qué tan mejores vuelven, por así decirlo, ¿no? Bueno, y esto que voy a plantear ahora me parece que es... A ver, no porque lo planteé yo, porque lo estuvimos discutiendo mucho con la producción. Y hay dos temas que aparentemente, que aparentemente no tienen nada que ver. El título de la editorial, del comentario es Los números rojos de Alberto Fernández y la paranoia acá. Ahora yo quiero hablarte de estos dos temas, que en apariencia son inconexos, pero a mi entender están profundamente entremezclados. Uno, los números rojos de Alberto Fernández. A ver, mejor dicho, los números de la economía en picada de la que va a tener que hacerse cargo el gobierno de Alberto Fernández. La emergencia económica que incluyen inflación, en alza, el dólar, la deuda, el financiamiento externo, la desocupación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la emergencia social, y algunos dicen alimentaria, ¿no? Por un lado. Y el otro tema, el teorema paranoico, la hipótesis paranoica que la adjudican a Néstor Kirchner. ¿Y qué dice? La adjudican una frase a Néstor Kirchner. ¿Y qué dice? El que suena, suena. El que suena para ministro, suena. Lo voltean ante el tiempo, lo lastima, lo queman. Y esto lo hacen, entiendo, para justificar que todavía Alberto no va a confirmar los nombres de sus ministros más importantes. Para argumentar que el presidente electo todavía no designa sus ministros porque, de nuevo, quiere que no los combatan o los desgasten antes de tiempo. Yo tengo una pregunta sencilla y que me gustaría que alguien cerca del presidente electo pudiera responder. Con la urgencia que existe para solucionar los problemas de fondo que tiene la economía y otros problemas estructurales como la educación, la salud. A ver, pensá, el calendario de vacunas que tienen que acordar el secretario de salud actual con el futuro, creo que va a ser volver a ser ministro de salud. Esa pequeña cosita, pequeña grande, la discusión sobre el ingreso de los jubilados, los vínculos con los trabajadores formales y los grupos sociales, porque la economía está en emergencia y tiene una dinámica de mucha urgencia. ¿Quién se va a atrever a desgastar los nombres de los futuros, no sé, ministros de economía del interior, que parece que va a ser Guadalde Pedro, pero que no dijeron todavía que va a ser Guadalde Pedro, de educación, de salud, los nombres de la EXIDE, la AFIP, la ANSES, el PAMI, Aerolíneas Argentina, perdón, siempre y cuando no sean nombres conflictivos, complicados. Pero, ¿quién le va a tirar piedras a este presidente electo antes de que empiece a gobernar? Por eso yo creo que algunos nombres se deberían dar a conocer de manera urgente. Creo que están planteando una excesiva paranoia sobre, no lo escondo, si es esa la verdadera razón. Si es esa la verdadera razón. ¿Por qué esos nombres los están esperando con mucha ansiedad? Por ejemplo, en Washington, en las oficinas del fondo, porque su staff tiene que decidir si le va a seguir prestando dinero a la Argentina a pesar de la escatombe económica y financiera y tiene que saber cuál es el programa, cuál es el tipo de negociación, a menos que estén negociando de manera oculta, creo que no. Pero además, para eso, la Constitución prevé una transición que no es más que el tiempo entre el resultado de la elección y la asunción del nuevo gobierno. Te lo voy a plantear con un ejemplo claro. En este grupo, en este canal, en esta señal y en América, ya deben estar pensando para el año que viene. Es más, yo estoy seguro que deben estar pensando para el año que viene, porque si no, trabajarían con mucha imprevisión. Si en un canal de televisión, en un medio de comunicación, hacen eso, ¿cómo no van a saber quiénes van a ser sus ministros a esta altura? Quizá me dirán, Alberto lo sabe y no se lo dice a nadie, no se filtra. Bueno, ¿saben para qué se planteó la transición entre un gobierno y el otro? Para que los ministros salientes le entreguen a los entrantes toda la información disponible. Ya lo saben porque hay dos equipos de transición. y para que los ministros entrantes se empiecen a familiarizar con los sillones y las oficinas que tienen que ocupar. Yo, los estudios de televisión o de radio hacemos eso con los equipos. Primero lo miramos, vamos a ver, a ver si nos sentimos cómodos con la cámara. No, no pisamos por primera vez un estudio el primer día que salimos al aire, sería poco profesional. porque si el futuro ministro de economía se va a poner a trabajar, como no lo dudo, en la complicadísima economía del país recién el martes 10 de diciembre y nos lo van a presentar los argentinos el lunes 9 de diciembre, che, el ministro va a hacer tal, ya se habrá perdido mucho tiempo, mucho empuje y mucha energía en decisiones que ya se tienen que haber tomado o que debían haber sido tomadas desde hace tiempo o pensadas. Vamos de nuevo, pensadas desde hace tiempo y ejecutadas a toda velocidad. Y no porque yo lo diga, porque quiero influir en la opinión o en el tiempo, quiero acelerar los tiempos, sino porque la dinámica de la economía de la hora lo impone. Vamos de nuevo. Te voy a mostrar algunos números básicos de la economía argentina de la que Alberto Fernández se va a hacer cargo. Mirá, la deuda pública que en su conjunto es más de 300 mil millones de dólares, creo que son 307 mil. La misma deuda externa de la que en los próximos seis meses están venciendo 30 mil millones de dólares. Repito, todo en el sector externo. La misma deuda externa sobre la que deberemos pagar si no se renegocie el acuerdo con el fondo de inmediato, otros 100 mil millones de dólares desde enero de 2020, dentro de un ratito, hasta 2023. ¿Entendés lo que... lo... el problema en el que estamos? Con un nivel de reserva del Banco Central, lo voy a hablar después con Lucas, que se calcula diciembre en 40 mil millones de dólares, pero con tan solo 8 mil millones de dólares de libre disponibilidad o operativos. Con una caída del consumo que se estima entre un 6 y un 10% solo en este año o cuando termine este año. Con una caída de ventas en los shoppings y supermercados de 14 meses consecutivos. Una capacidad ociosa en las industrias de casi el 40%. Son números complicados, ¿no? Una pobreza que hoy se estima en un 35.4%, se estima, no, se determinó en un 35.4%, pero que llegaría al 40% a fin de año. Una desocupación de más del 10%. Una recaudación impositiva que viene creciendo muy por debajo de la inflación y no muestra un cambio de tendencia. Un riesgo país que hoy cerró en 2.200 3.338 puntos. Con estimaciones del Fondo Monetario para el cierre de este año 2019 que inquietan todavía más. Escuchá, esto es lo que dice el Fondo Monetario. Que el Producto Bruto Interno cuando termine el año va a tener una caída del 3.1%, que va a haber una inflación acumulada del 57.3%, casi el 60%. Un crecimiento negativo para el año que viene, perdón, no quiero ser pájaro de mal abuelo, es lo que calcula el fondo. Un crecimiento negativo para el año que viene de 1.3%, es decir, menos 1.3%. Una inflación estimada para el año que viene de casi el 40%. Y como si esto fuera poco, están las paritarias. Paritarias en las que los principales sindicatos del sector privado vienen pidiendo, hice un promedio, hicimos un promedio con la producción, un aumento del 20% hacia atrás para los que tienen cláusula gatillo. Un aumento de otro 20% hacia adelante para los próximos seis meses. Y uno de los dos principales gremios del sector público reclama ahora mismo el 5% para enero, el 5% para febrero y aumentos en muchos rubros que están en el sobre de sueldo como presentismo o guardería. Y después están los sindicatos del sector privado que siguen y también reclaman porque obtuvieron para 2019 aumentos por debajo de la inflación. Te voy a dar algunos ejemplos. En mayo comercio había acordado un incremento del 30%. Gastronómicos había pactado uno del 43%. Los metalúrgicos cerraron por el 36% más una cláusula gatillo. UATRE cerró por un 28% y durante octubre los bancarios acordaron un aumento del 50% que incluye también una cláusula gatillo. Yo sé que son muchos números pero te los tiro todos así a propósito para plantearte cuál es el estado de la economía hoy. el salario mínimo es de 12.500 pesos de agosto y la canasta de alimentos para no ser pobre es de casi 35.000 pesos para una familia tipo. Son los ingresos mínimos y con esos ingresos mínimos ni siquiera dos adultos alcanzan para cubrir la canasta de alimentos. Por todo esto la pregunta sigue siendo pertinente. ¿No es hora de nombrar a un ministro de economía muy competente con muchas espaldas para enfrentar esta crisis y evitar que no se transforme por ejemplo dicen algunos expertos en una hiperinflación no estoy diciendo que suceda digo que se está a tiempo de evitarlo. Yo he escuchado algunas versiones una que Roberto Lavagna ya le habría mandado decir a Alberto que no se moleste en ofrecerle al ministerio porque no lo iba a aceptar. Los motivos son me parece atendibles si se ven del lugar de Lavagna ¿no? Lavagna cree que para aceptar una responsabilidad así tienen que darle todo el poder que él necesita no solamente el ministerio de economía sino el de producción por las propias características de la coalición habría muy mucho sería muy difícil que acepten esas condiciones porque hay demasiadas corrientes ideológicas enfrentadas. Escuché también que a Martín Redrado un excelente técnico lo habría embochado por su antigua pelea con Cristina es decir la vicepresidenta electa habría ejercido su poder de veto lo mismo habría pasado con Carlos Melconian pero esta vez por prejuicios ideológicos yo no sé si esto es verdad no sé si es un buen sistema de toma de decisiones no porque yo quiera uno y otro porque las decisiones en una emergencia se toman entre los mejores no entre los amigos o por si tiene más problemas menos problemas personales hoy en la radio hablé sobre este tema con dos especialistas uno es Luis Tonelli un politólogo profesor de la UBA me dijo un par de cosas muy interesantes lo ideal es que todos los ministros ya estuviesen designados pero más importante cuando yo le hacía ese planteo que reclamar como estaba reclamando yo es preguntarse por qué todavía no fueron designados y acaban las preguntas no están designados todavía porque los grandes referentes del frente no se ponen de acuerdo no están designados porque Cristina no terminó de ejercer su derecho a veto o porque sencillamente todavía no están seguros ni preparados del todo Tonelli me recordó que en la Argentina ni siquiera el equipo inicial de Mauricio Macri ni siquiera el equipo inicial de Mauricio Macri estaba tan preparado y entrenado para asumir y conducir desde el día uno no hubo transición bueno pero fíjense ustedes ¿no? los países serios las transiciones son muy importantes sirven para acomodarse en la silla para revisar los papeles más allá de la foto ¿no? porque después les voy a hablar de algo que me enteré de la transición de Vidal y del principio de la transición protocolar entre Vidal y Kicillof yo de hecho me atrevería a agregar que el hecho de no tener un ministro de economía fuerte con un gran control y manejo de varias carteras fue uno de los errores macroeconómicos del gobierno de Macri macroeconómicos y políticos para ponerlo en otros términos yo creo que el presidente saliente le apostó todo a la confianza al crédito del sector privado primero y del fondo monetario después y no apostó a la macroeconomía es un diagnóstico ¿no? coincido totalmente alguien me decía el otro día vos fuiste vicepresidente del Banco Central exacto que una analogía posible es como si uno en vez de tener un técnico de un equipo de fútbol pones un técnico para la delantera un técnico para el mediocampo uno para la defensa y uno para el arquero pero no porque todo interactúa entre sí entonces creo que una de las lecciones de este periodo y de las dificultades que tuvimos en el gobierno al principio es la macroeconomía que son vos tocas un botón acá y salta algo por este lado necesitas alguien que tenga centralizadas las decisiones por supuesto eso puede querer decir un equipo pero tiene que estar alguien a la cabeza de ese equipo es muy importante lo que decís Lucas primero porque bueno se lo venían diciendo al presidente durante mucho tiempo y yo creo que en ese sentido fue terco fue terco y y en segundo lugar porque ahora yo les voy a adelantar algo pero Alberto Fernández dijo yo no tengo un problema de no tengo un complejo de inferioridad si me ponen un ministro que tenga en la cabeza si me ponen si puedo encontrar un ministro que tenga en la cabeza todo eso no tendría problema en ponerlo si es consecuente con lo que dice sería una buena noticia ¿no? si si por ahí en Suiza funciona lo otro cada uno se ocupa de su quintita pero cuando tenés y con dos vicejefes de gabinete era un lío la verdad Lucas era un lío fue una lección aprendida de hecho en la segunda parte del gobierno ya estaba más centralizado en Duhovne Sandleris creo que creo que Alberto Fernández por sus declaraciones eso lo tiene claro y me parece algo importante después cuál es el nombre por supuesto es importante también bueno y obviamente a Paula le voy a preguntar por por la pata política de este tipo de cosas ¿no? yo te decía que Alberto Fernández decía que él no tenía complejo e inferioridad la traducción es que no le molestaría un ministro de economía pesado con una trayectoria detrás con mucha autoridad pero ¿dónde está ese nombre y ese apellido? de veras lo pregunto hoy yo lo estaba analizando con muchos formularios de opinión con dueños de empresas que están muy preocupados porque dan trabajo porque tienen que pagar salarios también es cierto que hoy la presidencia de Alberto la futura alberga tantas expectativas dijo voy a poner a la Argentina a pie que nadie le diría nada si finalmente decide por ejemplo entronizar como ministro a Matías Culfas un técnico de bajo perfil cuya mayor cualidad yo estuve analizándolo es no ser dogmático no ser dogmático porque el mayor desafío que el gobierno va a tener que enfrentar en materia económica me lo explicó hoy también en la radio el economista Pablo Goldín a ver si puedo hacer la traducción lo presentó así en este momento la economía se metió o la metieron en un nuevo super cepo cambiario cambiario cepo cambiario el cepo cambiario va a provocar cierta liberación en el cepo monetario esto es perdón que lo explique tan rústico va a permitir cierto grado de emisión monetaria no se asusten no se asusten los liberales ortodoxos ciento grado de emisión monetaria Goldín como Melconian por ejemplo no es de los que creen que la emisión es necesariamente inflación perdón con mucho respeto no que venga mi ley pega tres gritos y dice inflación emisión tampoco cree que la no emisión es sinónimo de baja de inflación se supone que el gobierno de Macri no emitía y fíjate lo que generó con la recesión no arrancaba más la economía no arrancó la última experiencia del equipo económico de Macri fue esa la clave según Goldín según Goldín es después él lo plantea así después de estar deshidratados por el agua por no tomar agua muy deshidratados los argentinos solemos tomar muchos litros de agua eso sería la emisión o la no emisión no sé si la comparación él hizo bien no sé si yo lo expliqué bien entonces dice que para eso Goldín se necesita además una renegociación urgente para tomar un poquitito de agua de a poquito con un poquito de emisión pero se necesita urgente financiamiento externo y para lograr el financiamiento externo acá voy a volver a la política Alberto va a tener que pronunciar al lado de la palabra Venezuela otra palabra la palabra dictadura como lo dijo por ejemplo Sergio Massa se entiende muchachos lo que estoy explicando me dicen que sí que se entiende Arielito entendió eso es una garantía que entendimos todos es un gran entendedor pero Alberto navegó en la ambigüedad para no contrariar a Cristina ni al poder que Cristina tiene que emana de sus votos entonces ¿cómo se va a resolver esa contradicción? en pocos días más nos vamos a enterar cuando la realidad se imponga frente a las consignas de campaña ¿cómo se va a resolver? Gracias.